Puebla tendrá un cierre atípico del ciclo escolar 2022-2023, derivado de las medidas sanitarias por la pandemia de COVID-19, al decretarse un sistema híbrido en todas las instituciones educativas. Sin embargo, en marzo de este año, todos los alumnos retornaron a las aulas. Hay que reconocer que el daño al nivel de aprendizaje debe ser considerable. Sí lo es. No decirlo es también una frase que nadie crearía. Y por eso debemos de rescatar todos, todo lo que implica el proceso educativo. En este sentido, llamó a maestros, padres de familia y alumnos redoblar esfuerzos para mantener el nivel educativo donde la autoridad del ramo hace lo propio. Hay que comprometernos más con la educación de los menores o de todos los niveles educativos para mejorar y poder recuperar el daño causado por la pandemia. Reiteró que cada año su gobierno ejecuta cientos de obras educativas con el propósito de mejorar su infraestructura, las cuales se realizan bajo procesos de licitación transparentes. Este año vamos a concluir la rehabilitación de las escuelas que fueron dañadas con el sismo. Y parece que cuando tenemos ya toda la lista de escuelas dañadas, aparecen y aparecen y aparecen más. Aquí a Marte Ciudadanos ya me llegaron al menos dos escuelas que tienen que ser rehabilitadas producto del sismo. De manera anual, el gobierno estatal destina cientos de millones de pesos en atención de más de 15.000 escuelas y apoya también en el mejoramiento de las instituciones del nivel superior, como son los tecnológicos. Para CET, Noticias Amoral.